Cada mañana, tus brazos sobre mí, cada suspiro en mi piel dejo sentir Una sonrisa, comiendo un día más, una mirada, los vemos para quemar No puedo estar sin ti para pensar, sin ti para hablar, sin ti para callar Mi amor, contigo he de vivir, contigo he de reír, contigo he de morir Hay momentos que pienso en nuestra edad Cuando eres niña, te acudas sin pensar, nuestros enfados que recuerdan el final Pero lo olvido, nuestro amor hoy puede más No puedo estar sin ti para pensar, sin ti para hablar, sin ti para callar Mi amor, contigo he de vivir, contigo he de reír, contigo he de morir No puedo estar sin ti para pensar, sin ti para hablar, sin ti para callar Mi amor, contigo he de vivir, contigo he de vivir, contigo he de vivir